En San Gil se realizó una jornada de sensibilización sobre la lucha contra la trata de personas. Autoridades y comunidad piden frenar violencia contra la mujer. Este primero de diciembre, la nueva EPS no atienden en el horario de la tarde. Secretaría de Tránsito en San Gil y Policía de Tránsito graduaron a 58 estudiantes del Colegio San Carlos como gestores de seguridad vial. CorpoICA hizo entrega de biblioteca pedagógica para el sector agropecuario. Conozca cómo puede participar en el concurso Pesebre Ecológico 2017, organizado por la Corporación Autónoma de Santander E.C.A.S. Infortec ofrece nueve carreras técnicas para las cuales ya están abiertas las matrículas. Cayeron Los Gorgojos, grupo delincuencial que deforestaba zonas desprotegidas del Parque Nacional Los Yariguíes. Continúa deterioro en las materas del Parque Principal en San Gil. Ese es el tema del aguijón de hoy. Hoy en nuestro recorrido informativo, virus informático afectó sistema del Hospital Regional Manuela Beltrán y grescas entre vendedores ambulantes por espacio público en Bucaramanga. En los deportes, el próximo 10 de diciembre se jugará la primera fecha del tradicional torneo navideño de tejo que se juega en las canchas del Comité Municipal de San Gil. Y en Cultura y Entretenimiento les contaremos una actividad que promoverá el turismo en el municipio de Cabrera. Ya les contamos. ¡Gracias!